Hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal Susula Artesanías hoy les traigo un nuevo granny fíjense en esta belleza súper súper caladito está súper súper bonito la verdad no se van a arrepentir de elaborarlo y tenerlo también en su colección para cuando decidan hacer algo alguna prenda algún mantel con alguno de los grannys que ya tenemos en el canal ya nada más es de recurrir a nuestra carpeta de grannys y ver cuál nos puede servir este está súper bonito y yo creo que les va a servir muchísimo para alguna prenda o algún tapete o algún mantel así es que antes de pasar al vídeo tutorial de esta belleza les invito a suscribirse al canal piquen a la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos subiendo dos vídeos a la semana muy bellos no se van a arrepentir y ahora sí vámonos al vídeo tutorial ok amiguitas este gran y lo vamos a elaborar con hilo sinfonía de la marca omega algodón 100% más bien 100% algodón mercerizado vamos a estar utilizando un gancho del 2.5 de esta forma es como verificamos que el gancho vaya acorde al grosor de nuestro material necesitamos una aguja lanera y una tijera vamos a comenzar ok amiguitas tengo aquí la puntita de nuestro material nos metemos debajo del hilo o del material hacemos una vuelta de esta forma aquí lo sujetamos con el dedo terminamos la vuelta enlazamos y pasamos por ese circulito que habíamos creado ahí tenemos nuestra primer cadena hacemos la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y octava cadena son ocho cadenas en total los cerramos tenemos la primera cadenas de 1 2 de la cadena que nos metemos en la primera cadena así enlazamos en la primera cadena nos metemos en la primera cadena así enlazamos y esta misma lazada la pasamos hasta el final así ahora aquí subimos con tres cadenas 1 2 3 nos queda así y vamos a hacer tres cadenas de separación 1 2 y 3 aquí enlazo y voy a estar trabajando adentro de este circulito que habíamos creado y ya vamos a ir guardando esta hebra también entonces enlazo y voy a trabajar una vareta si se dan cuenta aquí esta sobrante va a quedar en medio de la vareta así va a quedar atrapada atrapado este entre la vareta y las cadenas ahora nuevamente hago tres cadenas de separación 1 2 3 enlazo vuelvo a meterme aquí hago otra vareta de esta forma vamos a tener 1 2 3 y vamos a hacer 5 más en total van a ser 8 ya que las tres cadenas de altura hacen la vez de una vareta siempre separados de tres cadenas aquí ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 varetas ya hice las tres cadenas de separación me voy a la tercera cadena de altura me meto allí y hago un punto escondido para cerrar esta vuelta de esta forma hemos cerrado la primer vuelta este ya lo vamos a cortar para que no moleste ahí está ahora aquí subimos con una cadena y vamos a empezar a trabajar en este siguiente agujerito de cadenas aquí entonces vamos a hacer un medio punto así una media vareta para lo cual enlazo me meto jalo así y con esta lazada pasamos por todos así ahora enlazo y voy a hacer tres varetas normales 1 2 y 3 ahora enlazo voy a hacer una media vareta así y un medio punto así ahora me brinco al siguiente agujerito con un medio punto así enlazo hago un medio punto alto o una media vareta enlazo hago tres varetas 1 2 3 ahora enlazo hago una media vareta así y ahora un medio punto esto mismo vamos a repetir en cada uno de los agujeritos vamos a hacer un medio punto una media vareta 3 varetas media vareta y medio punto muy bien amiguitas una vez que llegamos al final de la vuelta así terminamos con un medio punto lo unimos aquí en la cadena que habíamos elaborado o en el primer medio punto que habíamos elaborado con un punto escondido ahora vamos a subir con puntos escondidos nos metemos en cada uno de los puntos así así nos vamos a ir hasta arriba de la pancita hasta la segunda vareta aquí esta es la segunda vareta se acuerdan que hicimos medio punto medio punto alto o media vareta una vareta dos varetas y tres varetas en la segunda ahí nos quedamos hacemos una cadena y un medio punto en ese mismo punto así ahora hacemos una dos cadenas enlazo y voy a trabajar aquí en medio de este medio punto y de este medio punto si se acuerdan que tenemos un medio punto de un lado y un medio punto del otro en medio de este vamos a trabajar una vareta así aquí hacemos una dos tres cadenas en lazo y vuelvo a hacer otra vareta en el mismo agujerito así en el mismo lugar hacemos otra vareta ahora nuevamente una dos cadenas nos vamos otra vez a la segunda vareta que queda hasta arriba de la pancita y hacemos un medio punto ahora hacemos seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis cadenas me voy a la siguiente pancita y en la vareta voy a hacer un medio punto así ahora aquí hago una dos cadenas en lazo aquí hago una vareta tres cadenas tres cadenas y otra vareta en el mismo agujerito una dos cadenas en la segunda vareta aquí hago otro medio punto aquí hago una dos tres cuatro cinco seis cadenas nuevamente un medio punto en la segunda vareta nuevamente un medio punto en la segunda vareta una dos cadenas aquí una vareta una dos tres cadenas otra vareta en el mismo agujerito una dos cadenas nuevamente aquí un medio punto nuevamente aquí un medio punto uno dos tres cuatro cinco seis nuevamente aquí un medio punto uno dos tres cuatro cinco seis me voy al siguiente hago un medio punto dos cadenas nuevamente un medio punto nuevamente un medio punto nuevamente un medio punto en la segunda vareta y otra vareta en el mismo agujerito dos cadenas y un medio punto en la segunda vareta ya nos está quedando esto así ya va tomando forma cuadradita vamos a terminar esta vueltecita aquí hacemos una dos tres cuatro cinco seis cadenas y lo unimos a este primer medio punto que habíamos hecho así vamos a hacer una cadena nada más para que esto no se nos desbarate y esto ya queda así ahí va quedando vamos a seguir avanzando vamos a desbaratar la cadena que hicimos y vamos a subir con puntos escondidos hasta aquí hasta el medio o las tres cadenas que están entre una vareta y otra entonces aquí vamos a hacer puntos escondidos uno dos uno en la vareta aquí hacemos uno y ya con eso es suficiente aquí hacemos una cadena y un medio punto en ese mismo lugar así aquí vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas en lazo y nos vamos a ir a este agujerito de cadenas de las seis cadenas y vamos a trabajar tres varetas uno dos tres varetas una dos tres cadenas en lazo y vuelvo a trabajar tres varetas en ese mismo agujerito uno uno dos y tres ahora hacemos una dos tres cuatro cadenas nos vamos aquí al medio de las varetas y hago un medio punto un dos tres cuatro cadenas me voy al siguiente agujerito de seis cadenas y vuelvo a hacer lo mismo tres varetas así una dos tres cadenas en lazo y hago otras tres varetas en el mismo agujerito de esta forma nuevamente uno dos tres cuatro cadenas me voy a este agujerito de las varetas un medio punto uno dos tres cuatro cadenas aquí nuevamente tres varetas nuevamente tres varetas en el mismo agujerito y otra vez tres varetas en el mismo agujerito y otra vez tres varetas en el mismo agujerito un medio punto uno dos tres cuatro cadenas y vamos a hacer la última esquina hacemos las tres varetas hacemos las tres varetas tres cadenas y nuevamente tres varetas en el mismo agujerito uno dos tres cuatro cadenas y lo unimos al primer medio punto que habíamos elaborado con un punto escondido así hago una cadena y corto vamos a esconder este hilito con ayuda de la aguja lanera así lo escondemos muy bien entre los puntos tejidos cortamos el sobrante y listo este es el resultado final fíjense qué bonito granny súper súper caladito muy muy bonito espero les guste que lo elaboren conmigo no se van a arrepentir miren nada más qué bonito queda súper súper caladito les va a encantar lo pueden hacer en el material de su preferencia y este es el resultado entonces yo me quedo por aquí con este granny y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo bye 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 y y y y y y y y y